Aquí estoy Señor, te oiré, cumpliré Jesús, tu voluntad. Aquí estoy Señor, y háblame, tu palabra es mi salvación. Aquí estoy Señor, escucharé, tu mensaje que a todos daré. Corazones muertos salvaré, y a todos los hombres libraré. Quiero oír tu voz y alabarte, y saber que no es mi corazón. Y poner mi vida en la tuya, y saber que todo tuyo es. Quiero oír tu voz y alabarte, y saber que no es mi corazón. Y ponernos todos en tus manos, y saber que el mundo salvo es. Aquí estoy Señor, y guíame, solo un hombre es lo que yo soy. Pero tú me quieres y me llamas. Aquí estoy Señor, sí aquí estoy. Quiero oír tu voz y alabarte, y saber que no es mi corazón. Y poner mi vida en la tuya.